Muchísimas gracias. Agradecer, agradecerte Fernando, la invitación y agradecer también a Clara, el que les pueda hablar de este tema. Es un tema, a lo mejor, un poco teórico. Si hubiese que englobarlo en un contexto intelectual sería justamente lo que tiene que ver con la historia de la intelectualidad y, en particular, con quizá el historiador de las religiones más famoso de todos los tiempos, podríamos decir, que fue Mircea Eliade. Y un elemento clave en su forma de entender tanto las religiones como trabajar con ellas, como superar el tiempo, que en cierto modo era una de sus obsesiones desde el punto de vista del análisis. Si no puedes superar la historia como una cruz de tiempo-espacio que no te permite comparar un momento con otro, entonces su disciplina, que era la historia de las religiones, pues probablemente no tenía suficiente profundidad para que la disciplina tuviese suficiente profundidad, para que el estudio de las religiones tuviese suficiente profundidad desde el punto de vista de lo que él buscaba, que era una interpretación, que era una hermenéutica que él llamaba Total, pues necesitaba poder salir de esa cruz espacio-tiempo y poder comparar un momento con otro momento. Y, justamente, el concepto de arquetipo le permitía jugar con ese campo que quería expandir. Y lo que vamos a trabajar aquí es justamente Eliade en relación con dos personas mayores que él, pero de las cuales cabía la posibilidades de relacionar arquetipo con ellas. Y, justamente, aquí lo tienen en la presentación, justamente las relaciona las tres en este libro que tienen ustedes aquí, llamado Con un título que no es el título que tuvo en su primera edición, que fue la edición francesa, que en la edición francesa se llamó, traducido al español, El mito del eterno retorno. Pero, en esta edición de 1959, lo llama como él hubiera querido llamar a su libro, que, además, lo empezó a desarrollar cuando vivía en Lisboa, en la época de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Lo quería llamar esto, Cosmos e Historia. Y, luego, sí, como subtítulo, El mito del eterno retorno. Y, justamente, partamos de una cita de Eliade que permite conectar a los tres personajes, a Eliade, a Dors y a Jung, y define lo que él entiende por arquetipo. Vean las imágenes de la primera edición en lengua inglesa y de las ediciones posteriores. La primera edición en lengua inglesa es de 1954 y no lo llama Cosmos e Historia. Y, en las últimas, han vuelto otra vez al primer título, pero, les insisto, yendo en contra de la voluntad de Eliade, que era llamarlo Cosmos e Historia. Pues, en este libro, en esta edición de 1959, hace un nuevo prólogo. Y, en este nuevo prólogo, cuenta lo siguiente. Aquí se lo he puesto para que lo vean. Bien, un nuevo prefacio en que dice, cito textualmente, Al usar el término arquetipo, omití especificar que no me estaba refiriendo a los arquetipos descritos por el profesor C. G. Jung, Carl Gustav Jung. Fue un error desafortunado. Y que usar, con un sentido completamente distinto, un término que juega un papel de importancia primordial en la psicología de Jung, puede inducir a confusión. Resulta necesario puntualizar que, para el profesor Jung, los arquetipos son estructuras del inconsciente colectivo. Pero, en mi libro, no trato en modo alguno de los problemas de la psicología profunda, ni utilizo el concepto de inconsciente colectivo. Como he dicho, uso el término arquetipo tal como lo hacía Eugenio Dors, como sinónimo de modelo ejemplar o paradigma. Es decir, en último análisis, en el sentido agustiniano. Pero, en nuestros días, la palabra ha sido rehabilitada por el profesor Jung, que le ha otorgado un nuevo sentido, y sería ciertamente deseable que el término arquetipo no se usase en su acepción pre-junguiana, sin que este hecho quedase meridianamente diferenciado. Este prólogo, en 1959, nos permite conectar a los tres. Y nos permite algo que resulta verdaderamente curioso, que es que Eliade dice que le debe a Eugenio Dors su uso del término arquetipo. Porque, claro, el arquetipo en Jung es una cosa completamente distinta de lo que es el arquetipo en Eliade. Bueno, aquí ven, este es el libro de Allen. Es interesante porque la foto de portada en que aparecen Jung y Eliade en los encuentros del grupo Eranos en Ascona, en Suiza, en 1952, Allen incluyó ya este dato de Eugenio Dors, que normalmente los españoles no conocemos, porque los españoles utilizamos la traducción que se hizo de la edición francesa, de la primera edición francesa en Argentina, y a partir de ahí es la que hemos tenido siempre en nuestros ojos. Y el prólogo que hemos visto aquí nunca se ha traducido al español, por tanto, la gente normalmente no tiene esa visión, que es muy clarificadora, de la relación entre Eugenio Dors y Mircea Eliade. Bueno, ¿qué es arquetipo para Jung? Les he escogido una de las definiciones más rápidas y claras que hace en su libro Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Lo hace específicamente en un pequeño artículo de muy pocas páginas que se llama El concepto de inconsciente colectivo. Y dice, lo inconsciente colectivo, estamos viendo el arquetipo junguiano, lo inconsciente colectivo es una parte de la psique que se distingue de un inconsciente personal por vía negativa, ya que no debe su existencia a la experiencia personal y no es, por tanto, una adquisición personal. Mientras que lo inconsciente personal consta en lo esencial de contenidos que fueron conscientes en algún momento pero desaparecieron de la conciencia por haber sido olvidados o reprimidos, los contenidos de lo inconsciente colectivo nunca estuvieron en la conciencia y por eso nunca fueron adquiridos por el individuo, sino que existen debido exclusivamente a la herencia. El concepto de arquetipo, que es un correlato indispensable de la idea de inconsciente colectivo, indica que en la psique existen determinadas formas que están presentes siempre y en todo lugar. Mi tesis, pues, es la siguiente. A diferencia de la naturaleza personal de la psique consciente, existe un segundo sistema psíquico de carácter colectivo, no personal, además de nuestra conciencia inmediata que es de naturaleza perfectamente personal y que nosotros, aunque le pongamos como aditamento lo inconsciente personal, consideramos como la única psique empírica. Este inconsciente colectivo no se desarrolla individualmente, sino que es hereditario, consta de formas preexistentes, los arquetipos, que pueden llegar a ser conscientes solo de modo secundario y que dan formas definidas a ciertos contenidos psíquicos. Pues este no es, por tanto, lo que Eliade, esta definición que hemos visto, no es lo que Eliade entiende por arquetipo. Y la conexión entre Eliade y Jung queda debilitada con las palabras de Eliade. Pero, por el contrario, se evidencia la de Eliade y Dors en el fragmento que hemos visto antes del prólogo, que justamente es la que conviene explorar con un poco de detalle. Y vamos a dejar de lado, aunque también pudiera ser interesante, la conexión entre Jung y Dors, que, aunque fue explorado por el psiquiatra Ramón Sarro, que fue discípulo de Freud, dicen que el único discípulo español de Freud, y justamente la exploró en el homenaje a Eugenio Dors, que tienen ustedes ahí la fotografía de 1968, pues, desde mi punto de vista, resulta muy especulativa. Y, desde luego, no hay certeza de que Dors conociera o apreciara la definición junguiana de arquetipo. Por lo tanto, este camino lo vamos a dejar. En esta comparación o en este arquetipo, tal y como dice el título, en Eliade, Dors y Jung, nos vamos a centrar, por tanto, después de abandonar a Jung, porque lo abandona el propio Eliade, nos vamos a centrar en Eliade y Dors y en lo que podríamos denominar convergencias vitales y de intereses en torno al arquetipo. Y permítanme que, en este punto, rememore las palabras de otro rumano universal, además de Eliade, que recaló en Tenerife y fue profesor de nuestra universidad, don Alejandro Choranescu, que, al hablar de su amigo Mircea Eliade, eran muy amigos, en ese entonces recientemente fallecido, avanzó una comparación con Eugenio Dors en su límpida prosa en español. No hay que olvidar que Eliade fue también periodista con un activo de más de 800 artículos de toda índole, actividad comparable hasta cierto punto con la de Eugenio Dors y que hizo de él la brújula de la rebeldía cultural conocida en la literatura romana con el nombre de Nueva Generación. Estamos, por tanto, hablando de dos pensadores en muchos aspectos comparables, con un afán de poligrafía semejante que lleva a que intentar detectar un concepto como el de arquetipo en su obra y pensamiento necesite un cierto esfuerzo. La ingente obra de Eliade, tanto la literaria como la periodística, o dedicada a la disciplina e a la historia de las religiones, es bien conocida y su impacto internacional es evidente y mucha de ella está traducida a nuestra lengua. Y, si quieren, aquí les pongo algunas de las recopilaciones que hay sobre su obra que, de todas formas, la de Allen y Doyen es incompleta, pero les puede dar una idea de Eliade. Por su parte, de Eugenio Dors todavía no se ha conseguido recensionar completamente toda su extensísima obra que escribió a partir de 1899 en catalán, castellano y francés y, además, comenzó en 1906 un glosario y luego glosario que continuó casi sin interrupción hasta la fecha de su muerte, escribiendo al menos una página diaria para diversos periódicos, lo que por lo menos suma 15.000 glosas en toda su vida, que una parte de ellas no han sido todavía recuperadas porque están en muy diversos periódicos, aunque principalmente en arriba. Y su bibliografía todavía no se ha terminado, es decir, es una obra inconclusa, es uno de nuestros intelectuales que está todavía por explotar. Y en este glosario la palabra arquetipo aparece por lo menos desde 1926 o 1927 o quizá antes. Por tanto, este es el momento en el que podemos hablar de la utilización por parte de Eugenio Dors de la palabra. Además, Eugenio Dors y Mircea Eliade se conocían personalmente y eran amigos. Como evidencia, en 1978 un Eliade ya septuagenario en sus conversaciones con Claude-Henri Roquet que forman este libro llamado La prueba del laberinto. Y al rememorar sus años portugueses 1941 a 1945 en que estuvo en Lisboa en relación con una labor diplomática y al rememorar sus encuentros con pensadores eminentes entre los que destaca en particular a Eugenio Dors habla de todo este momento y en tres párrafos específicamente reivindica el recuerdo de la mutua admiración que tenían ambos. Eliade por Dors y Dors por Eliade. Teniendo en cuenta, claro, la diferencia de edad puesto que había casi una generación a favor de Dors. y la dirección de este sentimiento será del más joven hacia el mayor desde 1928 a 1949 y a partir de 1949 se invertirá a favor de Mircea Eliade por parte de Eugenio Dors. Vamos a intentar rebuscar en esta especie de historia de estos dos intelectuales rebuscar la explicación de por qué habla de que le debe el arquetipo a Eugenio Dors y su nación. Y vamos a intentar encontrar el encuentro intelectual entre Eliade y Dors que el primero no será en español sino en francés a diferencia de lo que Mircea Eliade nos cuenta que fue su encuentro con otro polígrafo español y muy particular que fue Marcelino Menéndez Pelayo que Eliade nos cuenta que aprendió español para poder leer a Menéndez Pelayo lo cual es una labor titánica leer a Menéndez Pelayo y aprender español para ese fin. Pues empezó con Dors su primera relación fue en francés y ahí es donde cuenta la diferencia dorsiana respecto a otros pensadores españoles y la cuenta en un artículo que a mi entender es fundamental que es el del 28 de febrero de 1937 en la revista rumana Bremea titulado Del Barroco y ahí es cuando nos cuenta que frente a otros pensadores españoles Dors es diferente porque Dors no dirige solo hacia España su pensamiento sino hacia la cultura europea lo que hace de él un pensador español con un impacto internacional destacado y justamente Dors utiliza el término arquetipo en su libro de 1935 que publicó en francés primero que en español Du Barroco sobre el que Eliade diserta en esta glosa de Bremea o sea que muy probablemente este es el primer contacto de Eliade con Dors y con el arquetipo del arquetipo dorsiano por parte de Eliade y en relación con un trabajo de historia del arte como es el barroco que todavía se sigue publicando aquí tienen la primera edición que que fue del año 35 y una última de edición en bolsillo del año 2000 se sigue leyendo este este libro y luego la traducción española de 1944 unos cuantos años nueve años después de la de la francesa era una característica de Dors que parte de las cosas que publicaba las publicaba en francés en esta en esta época pero claro cuando debió de empezar a leer a Eugenio Dors antes de encontrar probablemente la palabra arquetipo pues su primer libro el primer libro de Dors de impacto internacional que publicó también otra vez en francés antes que en español fue este que tienen ustedes aquí Cúpula y Monarquía que probablemente es la primera obra que Elía de entorno a los 20 años es decir antes de su aventura en la India que dura de diciembre de 1928 a noviembre de 1931 leyó y desde luego le influyó le influyó mucho porque en las conversaciones que hemos visto antes con Joqué que forman el libro que antes les cité dice en este mismo orden de cosas aquí se lo cito en este mismo orden de cosas escribió una especie de filosofía del estilo Cúpula y Monarquía es una filosofía de las formas una filosofía de la cultura elaborada por un tradicionalista hay una traducción francesa de esta obra si la encuentres se encuentra este libro en una librería de viejo no deje de leerlo porque es apasionante es decir el ya de ya anciano está recordando el Cúpula y Monarquía de Dors y planteando que sigue teniendo un peso para él tuvo un peso indudable aunque aquí no podemos decir nada en relación con lo que nos interesa principalmente que es el arquetipo desde luego le impactó enormemente esta recopilación que se llama Jardin de Plante Jardín de las Plantas que son una serie de artículos diversos y Elíade en 1934 llama Oceanografía a uno de sus libros que envía a publicar curiosamente este libro Jardín de las Plantas una de las partes la última se llama Oceanografía del Tedio Oceanografía de la Nuit es decir que no sé si se dan cuenta que hay una fuerte influencia más de lo que se pensaba una fuerte influencia de Dors en Elíade incluso hasta se podría decir que el propio modelo de recopilaciones elíadianas de esta época tiene un cierto aire dorsiano y bueno también aquí tienen la edición primera de Oceanografía que ha seguido publicándose también hay una recopilación que aquí la tienen como ven todos son obras en francés de Elíade esta se llamó O Grand Saint Christophe ilustra una admiración por Dors que también tiene en cuenta las actitudes vitales en su libro recopilatorio de 1939 de Elíade titulado Fragmentarium comienza citando el sacrificio dorsiano que realizaba la noche de año nuevo y que denominó la page pagana en su traducción francesa que es la que leyó Elíade y que corresponde a una glosa que apareció en su libro La filosofía del hombre que trabaja y juega de 1914 a Elíade le fascinó el simbolismo sacrificial de ofrecer al fuego una página manuscrita bien escrita y bien pensada que caracterizaba una personalidad de contrastes y poses por parte de Dors y en cierto modo él encontraba que tenía un parecido consigo mismo y además no debemos olvidar que Eugenio Dors en 1911 era el jefe de la generación de los nuevos intelectuales catalanes en cierto modo lo que Elíade era un cuarto de siglo después en Rumanía también hay esa conexión entre ellos y Elíade recordaba este sacrificio en su diario de 1945 a 1969 en una notación del año 1950 justamente reflexionando sobre la pérdida de su diario de Córdoba Elíade era fascinante desde el punto de vista de la historia de los intelectuales ¿por qué? Pues porque llevaba un diario cada día escribía lo que le había ocurrido luego recogía esos diarios expurgados para dejar solo lo principal en estos libros que ven ustedes aquí llamados diarios y luego encima hacía unas memorias con lo cual tenemos varias versiones suyas realmente publicadas solo tenemos los diarios estos que son diarios expurgados y las memorias y estamos esperando al año que viene al siguiente a 2018 en que aparecerán publicadas porque es el momento en que él permitió por testamento que se abrieran sus memorias que podríamos llamar sin censurar en las cuales cuenta y contará muchas cosas que en estas memorias un poco manipuladas que eran sus diarios no aparecían pero de todas formas lo que les digo en esto que ven aquí en sus diarios en el diario del año 45 cuenta que perdió un diario de Córdoba en que contaba su su vida y lo que había vivido justamente en esa ciudad española resulta que en su testamento no dejó dicho nada respecto de la publicación de un diario que él no recordaba pensaba que había desaparecido que es el diario portugués este que tienen a la izquierda y en el diario portugués que apareció por primera vez en español antes que en ninguna otra lengua y que es un diario no censurado incluye por tanto apareció su diario este que les digo de Córdoba y fue incluido por el traductor de Joaquín Garrigós fue incluido como anexo 4 de su traducción por tanto pues aquí podemos leer directamente en el diario portugués al Eliade digamos que entre comillas auténtico sin censurar porque no hizo diarios sobre esa época esa época era complicada tenemos que tenerlo en cuenta no es la época de la guerra es la época de los gobiernos en Rumanía con pro nazis en algún momento y la época de un Eliade que probablemente no quería incluir en sus memorias pero lo conocemos y gracias al diario portugués conocemos bastante de su relación para el tema del arquetipo especialmente le impactaron a Eliade los planteamientos y aquí entramos ya de lleno en lo que nos interesa los planteamientos sobre las constantes históricas que esboza dors en sus reflexiones sobre lo barroco primero en un artículo que ven aquí citado del año 34 de la revue de question historique se llama Metahistoria en francés Metahistoire le baroque constant historique y aquí incluye el barroco como constante es decir como arquetipo aunque dors ahora veremos que utilizaba una doble terminología y prefería además de utilizar el término arquetipo prefería utilizar el término eón que es otro otro término también bastante complejo pero tiene que ver con lo mismo con constantes históricas que es lo que lo que buscaba y luego por supuesto en el libro sobre el barroco que antes hemos citado que es fundamental y que lo citaba en su artículo el primero en el que habla de dors en Bremea del año 37 para entender las diversas acepciones de arquetipo en Eliade probablemente el primer libro interesante es de uno de sus discípulos de Joan Petru Culiano que es este que ven aquí que es la primera biografía que se hizo sobre Eliade y en ella expone las características del arquetipo en Eliade y en este caso no expone el planteamiento dorsiano de un modo sistemático más interesante es el libro de Natal Spineto que se llama Mircea Eliade histórico de la religión y unha de los capítulos es sobre el arquetipo además de otro artículo que trata de la noción de el notion de la noción 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 en los escritos de Eliade Bien, esta sería nuestra base para el análisis. ¿Qué nos dice Natal Espineto utilizando también aculiano? Pues al analizar el uso heliadiano del término arquetipo, con cierto detalle, expone que es en 1937 cuando lo usa por primera vez en su libro en rumano Cosmología y Alquimia Babilónica, que está traducido al español. Pero sistemáticamente lo utilizará a partir de 1943 como un elemento clave de su análisis. Son fechas muy significativas a la hora de despejar lo dicho por Eliade en el prólogo de 1958, que hemos leído lo primero. Desde luego, 1937 es el año en que se evidencia que ha leído el libro de Dors sobre lo barroco, Eliade. Y 1943, como ahora veremos, es el momento en que ya conoce personalmente a Dors y es el momento en el que ya ha hablado con él sobre estos temas y ha dado ese paso. Un problema mayor es conocer cuándo comenzó Eliade a leer a Dors en español. Porque si hubiera comenzado a leer a Dors en español antes de su estancia en Lisboa, su estancia portuguesa, cabría la posibilidad de que hubiese leído sobre el arquetipo antes del libro del barroco. Pero es mucho más difícil el ahondar ahí. Es posible, desde luego, detectar una influencia dorsiana en el artículo Horror a lo angélico, que fue recopilado por Eliade en el fragmentarium, y donde hace toda una serie de referencias a lo barroco y a lo angélico que quizá fuesen guiños hacia el trabajo de Dors de 1939, que es uno de los trabajos capitales para entender la religión de Eugenio Dors, que es su introducción a la vida angélica, que nunca fue traducida a otra lengua, solamente se ha publicado en español y que su primera edición fue en Buenos Aires en 1939. Pero los asuntos angélicos comienzan en la vida, en la biografía de Dors en 1926, específicamente el 6 de octubre, en que tiene una experiencia angélica que expuso en sus glosas. Pero hasta el libro Introducción a la vida angélica no lo dio a publicar fuera de los periódicos y fuera de sus glosas. Desde luego, no hay duda que en 1944, porque lo cuenta en el diario portugués, Eliade ha leído sistemáticamente la Introducción a la Vida Angélica de Dors, pero probablemente quizá lo había conocido antes. ¿Por qué les cuento lo de la Introducción a la Vida Angélica y dirán qué tiene que ver el arquetipo con la vida angélica? Ahora verán, porque es un elemento fundamental en la noción de arquetipo para Eugenio Dors. El ángel es un elemento fundamental. Pasemos ahora al encuentro personal entre ambos. El primer encuentro personal se produce a finales de mayo de 1941 en Madrid, en el primer viaje a España de Eliade, cuando ya llevaba cuatro meses en Portugal, y cuenta su entrevista. Aquí estamos escuchando sus memorias. Y cuenta la entrevista con Eliade, con Dors Eliade, y cuenta toda una serie de cosas que lo conoció en mayo y que estuvieron hablando largamente, dos horas, sobre una idea que tenía Eliade, que estaba en funciones de attaché cultural o algo así en la Embajada de Rumanía, y que tendía a producir traducciones de pensadores españoles si era posible. Entonces, planteó una traducción de toda una serie de obras de Dors al rumano. Y aquí lo cuenta un poco y cuenta cómo iba a hacer esa traducción, ayudado por otro personaje, otro rumano que terminó en Madrid su vida, que fue Alejandro Busoyachiano, que fue un personaje también fundamental de la élite intelectual rumana en la posguerra española. Y treinta años después lo cuenta, y cuenta que él admiraba enormemente a Dors, lo admiraba enormemente, y que Dors, ahí ya está el Eliade anciano recordando, y que Dors también lo admiraba él. Es decir, que había una mutua admiración. Eliade y Dors, en los años portugueses, compartieron no solo conversaciones y afinidades intelectuales, e incluso personales. Ambos son muy interesantes porque habían renunciado a la vía contemplativa. Y, a pesar de lo que les he citado antes, los arrebatos angélicos de Dors, no era esa la vía que seguían. La contemplación no era para ellos su camino. Y eso que Eliade podía haberlo hecho en la ortodoxia rumana, y Dors quizá también, pero no tenía esa sensibilidad. Era una sensibilidad más de intelectuales activos, pero muy interesados por los temas de religión y muy interesados por la espiritualidad. Una vida activa y una forma particular de inteligencia, construida con una también forma muy particular de lo que podríamos denominar, entre comillas, ver. Pero también tenían unas posiciones políticas convergentes que les llevaron a dedicar la pluma a elogiar a gobernantes de corte autoritario o fascista, si quieren llamarlo así, como Oliveira Salazar, a la que Eliade dedicó una biografía en 1942. Es un poco incomprensible. Eliade se dedicase a escribir una biografía de Salazar en vez de dedicarse a otras cosas que tuvieran más que ver con la historia de las religiones o con otros temas. Pues hizo esta biografía Salazar en rumano, que la den aquí. Pero claro, ahí conectaban uno con otro, puesto que Dors hizo el prólogo de la biografía que hizo de Oliveira Salazar, Antonio Ferro en 1935, y Ferro, que era un ideólogo del salazarismo, y su mujer, sobre todo, la escritora Fernanda de Castro, fueron algunos de los mejores amigos portugueses de Eliade. Es decir, que ahí había un grupo de amistad y también de intelectuales con una ideología, en cierto modo, que se podía conectar. Y que les llevaba a admirar a algunos de los líderes de ese momento, aunque Eliade dice que a Franco no lo admira. Franco hace una curiosa glosa sobre Franco. Dice que no puede admirar a alguien que para llegar al poder ha enfrentado a un país en una guerra civil. En cambio, sí que admira a Salazar, porque dice que ha llegado al poder de un modo incruento, con muy poca violencia. Desde luego, por mucho que Eliade luego intentó esconderlo, por mucho que intentó esconderlo, el diario portugués, que él pensó que nunca leería a nadie porque había desaparecido, no permite dudar de la ascripción política de Eliade a la espera, desde luego que en 2018 se pueda acceder a su diario completo y se lean de su propia pluma, sus puntos de vista sin censurar. Resumiendo, el juicio admirativo de Eliade hacia Dors es muy entusiasta, como se refleja en una anotación de noviembre de 1942 en el diario portugués. Eugenio Dors dice, es uno de los hombres de la Europa moderna que me han interesado, que me ha apasionado desde hace mucho tiempo. Lo que me gusta de él es lo universal, lo paradójico y lo desigual, leyendo una buena parte de sus libros españoles, me he percatado de su genialidad y de su formidable estilo periodístico. De lo próximo que está, a un guete, y no obstante, qué lejos se ha quedado de él, como Papini, Huxley, Gide Unamuno, Dors me interesa especialmente por sus defectos, por lo que hay de caduco, de fragmentario e incluso de fáctico en su obra. Admiración en la que ya se pueden entrever, por tanto, los claroscuros y que pronto, pues tendrá una doble dirección, que es la dirección de la admiración de Dors hacia Eliade. En 1949, Mircea Eliade publica en francés dos obras que cimentarán su fama y sobre las que trabajó en su etapa portuguesa. Mientras que hablaba, tenía relación con Eugenio Dors, el que se llamó en francés Le Mite de l'Eternel Retour, El Mito del Eterno Retorno, que fue un título opuesto a última hora con finalidades comerciales por el editor, y luego el Tratado de Historia de las Religiones, que es su obra más famosa entre los especialistas y que empezó a redactar en Inglaterra en 1941 y estuvo redactando en Portugal durante todo el tiempo que estuvo. Eliade se los envía en mayo cuando recién salidos, en 1949, en mayo, se los envía a Dors y ahí aparece en la biblioteca de Ángel Dors, que los custodia, aparece la dedicatoria en francés, porque hablaban entre ellos en francés, a Montmé, que dice a mi maestro Eugenio Dors, en homenaje del reconocimiento del autor. Eliade, por tanto, tiene a Dors como un maestro, lo mismo que tiene a algunos otros, por ejemplo, en Italia, a Petazzoni, el gran fundador de la Historia de las Religiones en Italia. Eliade trata de maestro a muy poca gente y uno de ellos es justamente Eugenio Dors. Eugenio Dors no tarda en reseñar la primera obra, que le entusiasmó en junio, tanto en la vanguardia española, donde hacía glosas, como en el diario Arriba. Y lo citó de pasada varias veces, hasta que le dedica una glosa monográfica en septiembre del 49, bajo el título bien parlante, de que se trata de un libro muy importante, una glosa en Arriba. Y es una glosa un poco larga, la tienen ustedes aquí entera, pero les voy a leer algunas partes. Ya había citado varias veces en el glosario a Eliade, pero aquí lo que plantea es que es un libro excelente y plantea también que algo que es un poco incomprensible y, por tanto, ya estamos, vamos llegando a el prólogo con el que hemos empezado. Un poco incomprensible, no le cita. Hace un libro sobre el eterno retorno, sobre el tiempo y no cita a Dors. En cambio, sí cita a otros, cita, por ejemplo, a Ortega, pero no a Dors, ¿no? Y entonces, le requiere, le dice, que él, en sus cercanías teóricas, hace más de un cuarto de centuria, ya había estudiado cosas de estas sobre la concepción cíclica del universo, que ya había en algunos trabajos hablado de lo mismo. Incluso, hay una de las cosas que dice, esto se traduce en la hostilidad arcaica a cualquier tentativa de historia autónoma, es decir, de historia sin regulación arquetípica. Utiliza en la glosa también el término arquetipo y plantea que él, en su ciencia de la cultura, pues, había, en su estudio que él denomina ciencia de la cultura, aunque luego lo llamará el secreto de la cultura, había planteado asuntos de este tipo y Eliade no los cita. Se queda un poco chocado. Lo cuenta también en las entrevistas estas de Conjoqué que hemos citado ya en algún momento, cuenta todo este asunto del entusiasmo de Dors, del Dors ya anciano, de los últimos años, por la obra de Eliade. Quizá la más interesante de las glosas es un poco anterior a esta de arriba, aunque la de arriba fue la que le hizo famoso entre los rumanos de España a Eliade, porque, claro, se trataba del periódico que todo el mundo leía. Pero un poco antes, en la vanguardia española que antes les cité, bajo un título que es muy eliadiano, Ontología Arcaica, habla de una manera mucho más clara de esto que les digo. Y les cito, lo tienen un poco más abajo, lo tienen aquí justamente. Lo único que me duele es que el doctísimo Mircea Eliade, al publicar su libro sobre Le Mide de l'Eternel Retour, no se haya acordado a punto de mi concepción cíclica del universo, en que la creencia en la repetición era presentada como una constante histórica. Bien, se la situara preferentemente como aplicable a lo cosmológico, allí donde Eliade lo coloca en lo mítico. Presumo que la razón del olvido no ha podido ser la ignorancia. Aquí hay un punto interesante. De una parte, la bibliografía puesta por el autor al final del volumen le muestra a él en documentación rica y concienzuda. De otra parte, siendo él mismo un escritor rumano, no le asiste el derecho que Taduel le asistiera de ser, por ejemplo, francés o alemán para no aplicar a los textos españoles o portugueses la fidelidad. de dicha documentación que alcanza hasta publicaciones de Helsinki y de Bombay. O sea, que dice, vamos a ver, que no es francés o que no es alemán para no citar un español. Que haga el favor, que es rumano, que haga el favor de citar. Añado que el curso en el curso en que se estudiaba la concepción cíclica se dio en Lisboa. Dorse había dado un curso en Lisboa sobre ese tema. Ciudad donde el señor Eliade ha residido largos años. Y bueno, y luego cuenta que en la antología rumana que estaban preparando Eliade, pues había textos que tenían que ver con ese asunto. La antología, justamente, nos ha quedado una carta en la que cuenta, es una carta con Busuyo Echiano en que cuenta del año 42 qué es lo que iba a incluir esta antología rumana que luego finalmente no salió, ¿no? Y incluía, pues, muchas de las obras de Eliade de aquel entonces conocidas en francés para ser traducidas al rumano que eran, pues, su libro este impactante que todavía se publica en tres horas en el Museo del Prado, el arte de Goya y el barroco también, por supuesto. Y toda una serie de elementos en relación con filosofía que, indudablemente, pues, debían de incluir asuntos de este tipo, ¿no? Asuntos de, en relación con el arquetipo. Lo cuenta, algunos de estos temas, los cuenta en su diario y aquí les voy a citar específicamente lo que en su diario del año 51 cuenta Eliade. Alejandro Busuyociano me envía otro artículo de Eugenio Dors, del mito, de arriba, del 3 de junio, en el que habla entusiasmado del mito del eterno retorno y parece acusarme de no haber profundizado en el sentido filosófico de mi descubrimiento y de haber dado más importancia a la erudición. Busuyociano escribe, un matiz de impaciencia se agrega a la admiración que siente por tu pensamiento. Repito las palabras que me dijo un día. Yo no sé si Mircea Eliade se da cuenta de a dónde puede llevar su descubrimiento sobre los arquetipos. Espera una continuación de tu libro y tengo la impresión de que en el ocaso de su vida experimenta una curiosa sensación de pesar por no haber escrito él el libro que has escrito tú. O sea que Busuyociano plantea este una conversación que no conocemos, claro, que tuvo con Dors al respecto. Aquí hay un pequeño problema y es que Busuyociano a mi entender mezcló dos trabajos de Dors. Uno el trabajo que tenía que ver con el comentario del mito del eterno retorno y otro que tenía que ver con el comentario del tratado de historia de las religiones. A Eugenio Dors no le gustaba el tratado de historia de las religiones. No le gustó. En cambio, el otro sí. Y por tanto, probablemente, ahí había un juego de desconocimiento, quizá, entre uno y otro que lo hemos podido sacar a colación muy fácilmente por la correspondencia entre Eugenio Dors y el que fue catedrático de historia de las religiones de la Universidad Central de Madrid, Ángel Álvarez de Miranda, en que le dice muy claramente que el eterno recomenzar, que es como llama el mito del eterno retorno en esta carta, le parece excelente y, en cambio, la historia de las religiones le parece detallista y poco interesante. La correspondencia, aquí ya entramos en un capítulo aún más inédito que todo lo que hemos visto hasta ahora, la correspondencia entre Elíade y Dors sirve para apuntalar aún más estas cuestiones. Solo se han encontrado por el momento las cartas de Elíade a Dors que están en el Archivo Nacional de Cataluña, en el legado Eugenio Dors. No las que Dors envió a Elíade que tendrían que estar en la Biblioteca Regenstein de la Universidad de Chicago, pero no ha aparecido todavía. Y hay una carta de octubre de 1949 que ocupa una carilla completa y que dice lo siguiente en la parte que más nos interesa. Querido maestro, otra vez, le trata de esa misma manera que hemos visto antes que era su modo, mucho le agradezco las glosas que ha dedicado a mi mito de la eterna el rotu. Jamás hubiera podido soñar tal consagración. Estoy muy contento de haber podido tras tantas vicisitudes, retomar el contacto con usted, el diálogo comenzado en 1942 con mi reconocimiento y admiración Mircea Aliade. La carta tuvo una rapidísima contestación por parte de Dors que le envió una serie de obras suyas incluida el estudio sobre su filosofía que había hecho José Luis López Aranguren, la filosofía de Eugenio Dors. Y en su diario no abreviado, todavía inédito, pero que me han soplado esta parte, dice Larga y bonita carta de Eugenio Dors encuentra una gran similitud entre la filosofía de Santayana, la suya y la mía, el mito de l'eternel rotu, en lo relativo a nuestros puntos de vista a históricos. Pero, claro, lo que nos interesa más, además de la anotación del año 49, es la extensa carta de contestación que recibe Dors de mano de Eliade de un poco después y que cuenta lo siguiente. Querido maestro, me ha emocionado tanto su amable carta como el envío de sus textos cuya lectura me ha inmerso en delicias que me estaban vedadas desde mi partida de Lisboa ya que mi biblioteca hispánica quedó allí. Huelga decir cuán sensible soy a las apreciaciones que hace sobre mis ideas antihistóricas. Al leer el libro del señor Aranguren he reparado en varias glosas que iluminan de modo decisivo algunas de mis consideraciones. Sin duda, ninguna de estas glosas que ya conocía en la mayor parte de los casos pero que había olvidado han contribuido sin que me diera cuenta a despejar las grandes líneas de mi valoración de las civilizaciones arcaicas. Espero decir algún día todo lo que le debo al escribir el prefacio a la traducción rumana de sus obras escogidas cuya preparación había comenzado en 1943. El mito alcanzado no autoridad en España como resultado de sus glosas. He recibido ya algunas cartas. ¿Cree usted que el libro podría interesar a algún editor español? Esperando poder volverle a ver relativamente pronto reciba, querido maestro, mis saludos más cordiales. Esta carta es muy interesante porque está reconociendo la deuda aunque no la haya evidenciado en la obra. Y reconoce la deuda y vamos a dar el siguiente y final paso en todo esto en el arquetipo heliadiano. ¿La deuda con Dors es real o es imaginaria? A finales de septiembre de 1954 murió Eugenio Dors. Ese mismo año apareció la traducción al inglés del Mit de l'Eternel Retour citado al comienzo de esta conferencia bajo el título calcado del francés de The Myth of the Eternal Return que hemos visto antes. Es un éxito que llevará a Elía de a ser conocido y admirado en Estados Unidos. Será contratado en 1956 en la Universidad de Chicago como profesor visitante y luego nombrado en mayo de 1957 profesor con la máxima categoría el equivalente a catedrático de Historia de las Religiones. Y ya plenamente consolidado profesionalmente parece que se permite pagar antiguas deudas. En la edición de 1959 del libro como vimos al principio por fin cita a Dors. Aunque claro surge una pregunta ¿se trataría de una deuda real o de una deuda imaginaria? Esta en relación con el arquetipo. El asunto requiere un poco de hermenéutica y el uso del método comparado y del método crítico no exento también al recurso de la duda sistemática. Dors desde luego había utilizado con profusión el término arquetipo desde los años 20 destacando por ejemplo en su Opus Magnum a pesar del fracaso de impacto el que tienen ustedes aquí el secreto de la filosofía de 1947 en el apéndice titulado la filosofía en 500 palabras era algo que a Eugenio Dors le gustaba hacer resúmenes la historia del mundo en 500 palabras esto es la filosofía en 500 palabras pues en las 500 palabras tres son citas de la palabra arquetipo tres de 500 desde luego un promedio muy notable porque son menos de tres páginas y como llama o como dos de las veces que lo utiliza lo hace de esta manera se exorciza el tiempo en vez del tiempo el león la constante toda idea arquetipo todo arquetipo eternidad es decir que este es su resumen de lo que entiende por arquetipo en su obra lo barroco había utilizado el término en el sentido de modelo ejemplar pero también en el mucho más ambicioso de constante histórica que asemeja al león una noción del pensamiento alejandrino que se refería al tiempo en tanto que eternidad soberana al comparar clasicismo con barroquismo en su obra lo barroco dice el clasicismo lenguaje de la unidad lenguaje de la eterna Roma ideal y el barroquismo espíritu y estilo de la dispersión arquetipo de esas manifestaciones polimorfas en las que queremos distinguir cada vez más la presencia de un denominador común la revelación del secreto de una constante humana Dorse está hablando de secretos y el arquetipo es un elemento de distinción de revelación de ese secreto Dorse había llegado a construir de hecho una taxonomía que buscaba dibujar una gradación entre categoría y fenómeno entre estabilidad y contingencia entre constante histórica y acontecimiento fútil y esa taxonomía incluía cuatro palabras eón arquetipo tipo y ectipo su sistematización última la más detallada la desarrolla en la segunda lección de su obra póstuma la ciencia de la cultura publicada en 1964 pero que expone puntos de vista muy anteriores incluso previos a que conociese personalmente a Eliade y que tenía avanzada cuando publicó el secreto de la filosofía ya que quería titular como pueden ver aquí en un en un pasquín en el que la presentaba la quería titular el secreto de la cultura del que ha quedado solo este folleto publicitario en el libro póstumo plantea una gradación en el camino de la serie continua entre lo categórico y lo fenoménico y que viene marcada por el discernimiento de tres niveles que corresponden a las tres designaciones de arquetipos tipos y ectipos en el arquetipo se asume un amplio conjunto de fenómenos en el ectipo un conjunto mucho más limitado guardamos el término tipo para el nivel intermedio digamos únicamente que así como el arquetipo nos ofrece la presencia del grado más vecino a león el ectipo nos coloca ya en la vecindad del fenómeno podemos usar un ejemplo que resultaría quizá del agrado del dors de la época en que conoció a Eliade el arquetipo Roma versus el arquetipo Babel que intentaré sistematizar esperando no retrocer mucho el pensamiento dorsiano reflejaría dos macro constantes el eón centrípeto frente al eón centrífugo se relacionan también en cierto modo con algo que él denominaba el ecúmeno frente al exótero y como hemos visto antes clásico frente a barroco el arquetipo Roma sería la Roma eterna el imperio como modelo frente al arquetipo Babel que sería la disgregación la taifa luego estaría el tipo Roma que sería la Roma histórica por ejemplo la Roma de Augusto o la Roma de Mussolini frente a los reinos de taifas o el cantonalismo y por último estaría el ectipo o Mussolini o Augusto o Napoleón o Salazar de ahí la simpatía que tenía dors hacia estas figuras de la soberanía frente a esto estarían los diversos exponentes personalizados de lo centrífugo siempre cargados de componentes suprahistóricos se trata por tanto de ofrecer modelos para entender las infinitas disimilitudes aparentes de la historia convertidas en lecciones ejemplares de ahí que reproche a Mussolini en uno de sus trabajos una de sus glosas dors reproche que en un discurso se haya conformado con decir que iba a restablecer el imperio romano cuando hubiera debido darse cuenta que la única actitud digna no podía ser otra que la aspiración hacia el arquetipo eón roma no puede haber una segunda roma de este tipo este es el este es el eugenio dors de esta época no pero dors que siempre es muy complejo no se conforma solo con esa no poco ambiciosa significación de arquetipo propone que el arquetipo puede corporizarse cada uno de nosotros no es solo un individuo sino también una persona en otras palabras un arquetipo un ser que posee un contenido genérico esto está tomado de la introducción a la vida angélica que a lo mejor les va a parecer aún más claro lo siguiente un buen retrato no es otra cosa que la revelación de lo angélico en un ejemplar humano la sustitución de su aspecto individual por un arquetipo individual aquí les quería llevar cuando les hablaba antes de la introducción a la vida angélica para él el arquetipo de cada persona es su ángel en el secreto de la filosofía aquí es ven su introducción a la vida angélica en la primera edición de Buenos Aires y en la edición del año 1986 que es la única española que hemos tenido hasta ahora en el secreto de la filosofía que esta obra probablemente Elíade nunca leyó Dors va más lejos llegando a plantear que el arquetipo con mayúsculas no es ni más ni menos que una de las posibles versiones de aproximación a Dios tres versiones de Dios hay posibles dentro de la limitación del entendimiento humano o bien se identifica el ser supremo con el ser total panteísmo o con el ser causal causa primera teísmo o bien con el arquetipo en mayúscula la antonomasia suprema Dors en estos pasajes se está refiriendo a un conocimiento angélico al ángel de cada cual un campo de significado para arquetipo que quizá Elíade no estaría en disposición de compartir en la época de su triunfo americano a pesar de que en el diario portugués que les he citado antes en una anotación de 1942 de noviembre no lejos de las otras referencias dorsianas que hemos visto antes llega a escribir lo siguiente la ambivalencia y la polaridad se verifican no solo en toda cultura y en todos los planos por ejemplo en el arte la tendencia al arquetipo ideal y el realismo sino también en la vida del individuo el esfuerzo hacia el arquetipo hacia la personalidad clara y creadora alterna con la tendencia opuesta a la degradación el estado del arba la orgía la embriaguez vuelve a este asunto en las páginas finales del diario portugués en una anotación crucial sobre el su método de análisis histórico religioso fechada el 2 de agosto de 1945 cuando habla del arquetipo del laberinto entendido como centralidad frente a desintegración en un pasaje cuyas reminiscencias dorsianas no parece descabellado evocar porque parece un pasaje de cúpula y monarquía de dors en todo caso el arquetipo tal como vemos que lo pensaba dors en todas sus consecuencias y campos de significado no es evidentemente el arquetipo eliadiano tal y como este suele entenderse aunque quizá en su fuero interno no estaba tan lejos el iade lo que pensaba del arquetipo aunque no lo dijese de modo claro y el reproche que le dedicó dors en su glosa sobre el mito que hemos visto antes apunta probablemente a esa diferencia entre ambos puntos de vista que tiene tanto que ver con el conocimiento angélico evidencia la impaciencia respecto del amigo que se acerca a la solución pero que no llega a alcanzarla plenamente es decir en lenguaje dorsiano cuyo ángel no consigue hacerse escuchar o incluso que no la quiere plasmar por escrito comprometiéndose con ella como si lo había hecho dors en esa glosa le dice en cierto momento que te quemas le advierte como a un ícaro perdido entre los vericuetos de la erudición y lo académicamente correcto que no llegaba a vislumbrar o no quería hacer evidente a sus lectores quienes gobernaban en última instancia que eran ayón eón el tiempo otorgándole un orden y una razón de ser estos que gobernaban el tiempo y que gobernaban el eón eran ángeles y no sólo esas hierofanías arcaicas que trabajaba Eliade y queda la cuestión de por qué Eliade escogió pagar la deuda hacia su maestro de juventud y amigo de ocasión en este momento y de la forma en que lo hizo sin citar una obra en concreto como referencia pero otorgándole un indudable puesto de honor en un prefacio me parece que hay razones tácticas y estratégicas que pueden ayudar a explicar e intentar enumerar algunas rápidamente dors ya era en 1958 el antepasado entre comillas aceptable que en 1949 no podía ser aun siendo un tradicionalista un simpatizante de los fascismos un diletante para algunos y hasta podríamos decir que un outsider de lo académico ya que había fracasado en 1914 en una cátedra en la universidad su muerte se produjo en el sumum de su carrera en ese momento dors tenía en circulación toda una serie de libros algunos de ellos admirados de modo general como su ensayo sobre el barroco su prestigio en el campo de estudio del arte era destacado y su apertura hacia las vanguardias estéticas era reconocido y tenía una proyección internacional no desdeñable en una España aislada internacionalmente en la que organizó y auspeció eventos y apoyó a grupos de creadores como la primera feria hispanoamericana de pintura el salón de los once o la escuela de altamira a la que en una de sus glosas expresaba el deseo de invitar a Eliade como conferenciante en ese momento de su muerte era académico de la lengua y además había sido nombrado en 1953 catedrático extraordinario de la universidad de madrid consiguió por tanto estar en una posición de altura Eliade por su parte como le reprochó por ejemplo Julius Ébola no cita en esos momentos más que a los autores más oficiales no tiene en este aspecto nada que temer Dors ya es una apuesta aceptable en ese momento entre otras cosas porque en 1958 o 1959 o incluso a finales de 1954 cuando España entra ya en Naciones Unidas o hasta en 1953 en que se firma el tratado con los Estados Unidos que determina la instalación de bases militares americanas en el país el régimen franquista en un contexto de guerra fría está mucho menos estigmatizado que en 1949 citar a un intelectual del régimen como era Eugenio Dors no era ya un síntoma de fascismo o criptofascismo sino la confirmación quizá de un saludable anticomunismo además hay una ventaja adicional y es que el difunto Eugenio Dors no podía contestarle como si le había contestado antes y era lo suficientemente exótico para que ningún lector americano ni probablemente tampoco europeo fuera de España pudiera verificar sin el recurso a una gran erudición la afirmación heliadiana se podía incluso decir que citar a Dors en estas circunstancias en una edición americana con un nuevo título de su libro se convertía en una exótica demostración de patante cultura europea sin excesos de todos modos ya que al no ofrecer referencias bibliográficas no manchaba con palabras en lengua entre comillas bárbara que no fuera el inglés o a lo sumo el francés o el alemán el nuevo prefacio dirigido al delicado gusto del público anglófono añadamos que Eliade desde sus años de pésimo escolar sometido a críticas y desprecios gustaba de ser alabado y tenía un interés grande por recopilar y agradecer los elegios que se le dedicaban los pone claramente su mejor biógrafo Florín Turcano en su libro Eliade Prisionero de la Historia un subtítulo muy interesante y muy claro en una época de incertidumbre como fueron los años de aparición de sus primeros libros en los años en finales de los 40 comienzos de los 50 de su etapa francesa ser recensionado leído y comprendido en los múltiples sentidos en ocasiones bien complejos que su pensamiento era capaz de desentrañar y exponer como lo había hecho Dors no podía olvidarse Máxime cuando su nombre y su libro habían aparecido en varias ocasiones y en su caso con esa glosa monográfica que hemos visto antes que habíamos visto que se titulaba se trata de un libro muy importante nada menos que en arriba el periódico oficial del régimen franquista que tenía un notable impacto y desde luego le otorgaba una celebridad a Eliade que en este momento era uno de los líderes de los intelectuales rumanos anticomunistas en el exilio por ejemplo era presidente del Centre Roumain de Recherche y estaba a la espera de en el caso de que Rumanía hubiera pasado del bando comunista al bando occidental haber probablemente llegado incluso a ministro Dors en esa glosa le había presentado como profesor y diplomático cosas que en honor a la verdad Eliade ya no era de modo pleno en este momento y muchos rumanos amigos suyos vivían en Madrid algunos viejos conocidos de los años de la legación de Lisboa y otros de sus años entre comillas legionarios y le habían hecho llegar la enhorabuena por tales glosas recuerden las palabras jamás hubiera podido soñar tal consagración que le había dicho Eliade a Dors en su primera carta y desde luego se trataba de un sincero agradecimiento y añadamos que Eliade del mismo modo que le ocurría a su compatriota y gran amigo Emil Chioran no sólo estaba fascinado por España sino que le otorgaba una gran importancia a las opiniones de los críticos y del público español opiniones que habían sido en el caso de Dors bastante más favorables a su respecto que en lo relativo a Chioran como demuestra la siguiente glosa dudar y asentir publicada el 16 de abril de 1950 en arriba donde la referencia Eliadeana se recuerda como modelo recurrente de excelencia frente al contraejemplo que significa Chioran cito a Dors me dicen que por qué no me detengo un poco ante el preside de composición de Emil Chioran librillo de clásica y deliciosa escritura aparecido en la misma colección que otro de su compatriota el rumano Mircea Eliade al cual en cambio tienen dedicadas mis glosas atención insistente y la verdad es que no puedo fijarme en aquel porque él no se fija de ninguna manera ante mí es una exposición sin asidero no nos duelen prendas estamos dispuestos a reconocer la verdad del universal fluir a condición de que por lo menos este fluir sea verdad como reconoceremos una afluencia si no la parangonamos con alguna constancia está criticando justamente a uno respecto del otro pero desde luego para comprender plenamente el ejercicio de memoria y de estrategia que resulta este prefacio eliadiano que hemos estado intentando desentrañar en esta conferencia hay que desvelar el verdadero eje de la elección de Eliade tras el término arquetipo era muy difícil en este momento que no se evocase por parte de sus lectores como bien decía la carga del fuerte significado que le había inyectado el pensamiento yunguiano como bien expone en el prólogo de la edición americana de 1958 que hemos visto antes pero Eliade quiere despegarse de esta carga y utiliza a dors para deshacerse de yung un maestro libera al otro recordemos en este punto las palabras de Eliade que no permiten la menor duda respecto de su significado y que se extrae de un fragmento inédito del diario del momento fechado el 21 de agosto de 1951 no muy lejos en el tiempo de la nota que hemos visto antes de Busuyo Echiano que decía el Eliade sin censurar los arquetipos de yung me horrorizan en el prefacio americano con el que comenzábamos no era tan directo desde luego pero el significado era el mismo y este fragmento nos sirve de anticipo respecto de las pequeñas sorpresas que quizá pueda ofrecer el acceso sin restricciones a los diarios de Eliade en 2018 en conclusión si bien Eliade convertido en el historiador de las religiones de referencia no suele citar pensadores que no correspondan al estándar de las lenguas cultas del momento salvo que se trate de trabajos muy especializados cuando lo necesitaba era muy capaz de otorgarle un lugar de honor a un algo incómodo amigo desaparecido al que probablemente mucho debía en este asunto Eugenio Dors que le permitía librarse de otro amigo Carl Gustav Jung esta vez más incómodo aún lo que nos lleva a conocer mejor a Eliade y sus cálculos tácticos y estratégicos a la hora de hacer historia de las religiones y de gestionar magistralmente su memoria y sus olvidos gracias